... ...dicen que no hay pruebas contra ellos, pero el caso es que los siete españoles detenidos en Chad han sido imputados como cómplices en el intento de secuestro de 103 niños. Podrían enfrentarse a penas que oscilan entre los cinco y los 20 años de trabajos forzados. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a España Directo. Hay otros españoles, unos gallegos, que esta noche ingresan en prisión por un delito, José, que cometieron hace ya nueve años. Simón, José y Jesús. Esos son los nombres de los tres ciudadanos de Orecio, un pequeño pueblo de Santiago de Compostela que esta tarde, en apenas dos horas, en torno a las ocho y media, ingresarán en prisión por un delito que cometieron hace nueve años. Agredieron a un policía nacional causándole lesiones durante una protesta vecinal. Desde entonces, estos nueve años que ha durado el proceso judicial, como estamos viendo, los vecinos de ese pequeño pueblo no han parado de manifestarse y de mostrar su apoyo a estos tres vecinos reclamando su inocencia, pidiendo el indulto. Llegados a este punto, no les queda más recurso que esta tarde, como decimos, a las ocho y media, ingresar en prisión. Los vecinos no han querido faltar tampoco en esta ocasión. Incluso se han fletado dos autobuses del pueblo llenos de vecinos para escoltar durante su periplo a la prisión a estos tres ciudadanos. José, estamos hablando de unos hechos que ocurrieron, como decimos, hace ya nueve años. ¿Qué es lo que pasó exactamente? Por aquel entonces, era el mes de julio de 1998, los vecinos de este pueblo se manifestaban en contra de una obra, una travesía, una carretera que iba a atravesar la parroquia, ese pequeño pueblo, y que los vecinos consideraban peligroso. Entonces, se produjo un enfrentamiento entre la policía y los vecinos, que acabó mal. Este policía incluso ha tenido que dejar su trabajo. Tiene ahora mismo un 70% de minusvalía, según consideró el juez, por las lesiones que le produjeron estos tres ciudadanos. Pilar. ¿Cómo se encuentran estos tres hombres que esta tarde o noche van a ingresar en prisión? ¿Y cómo están también sus familias? Ellos no han querido hacer declaraciones, pero están desolados. Temían que llegara este día, y como decimos, no les queda otra. Tienen que ingresar en prisión, y como muy pronto, no podrán volver a dormir en sus casas, hasta dentro de cuatro meses. Tendrán que conformarse con las visitas de sus familiares, de sus allegados, y de toda esa gente, todos esos vecinos que han estado apoyándoles durante estos nueve años de largo proceso judicial. Pilar. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en este pueblo gallego, que ya ven todos los vecinos, han mostrado su solidaridad con estos tres hombres que esta tarde van a tener que ingresar en prisión. Los incidentes ocurrieron en Oieiso. Gracias, José, por esa información. Tenemos más historias que contarles aquí en España Directo. Tenemos que contarles, por ejemplo, lo que ha pasado en el juzgado de Marbella. Ya saben que hoy tenía que declarar Julián Muñoz y, por supuesto, allí ha acudido a los juzgados de esta ciudad malagueña para prestar declaración en el juzgado exactamente de instrucción número uno de Marbella. Estamos viendo la imagen de su llegada a este juzgado de instrucción, donde le tenían que tomar declaración por una nueva causa en la que se le imputan los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo? ¿Bien? Julián Muñoz ha declarado en los juzgados de Marbella. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que ha dicho porque por el momento no ha trascendido. Y ni un segundo se separan de sus hijos. En Hospitalet, la alarma se ha instalado en los padres tras el intento de secuestro de tres pequeños en los últimos días. Le decía que le iba a dar muchos juguetes y que tenía muchos regalos para darle. Entonces, se los llevaba de la mano y han sido niños los tres que han salido, que se han intentado llevar, han sido niños. En el barrio de Can Serra, en Hospitalet, la amenaza de un supuesto pederasta se extiende a ritmo veloz entre los vecinos. Todos hablan de un desconocido de avanzada edad que ha intentado supuestamente secuestrar a los tres niños. Uno de los menores tan solo tiene cuatro años. Localizamos a su abuela. La mujer asegura que gracias a la hermana mayor del pequeño, el hombre no logró llevarse a su nieto. Un señor lo llamó, que si se quería ir con él, que tenía juguete en su casa. Entonces lo cogió y mi nieta se dio cuenta. Lo llamó y el señor salió corriendo para abajo. Estaba cogiendo el papelito, este señor lo llamó, ven, ven, ven. Entonces empecé a jugar con el niño, dándole el papel, el niño esto, y ya empezó. Tenía que venir a mi casa, que te gustan los juguetes, porque en casa tengo muchos juguetes y eso, ¿no? Entonces el niño estuvo, bueno, para cruzar la calle con él, pero eso que se dio cuenta la hermana, y lo llamó, nada más, ahí no ha pasado ya. ¿Su nieto le ha contado eso, que el hombre le propuso ir a su casa? Y con cuatro años el niño lo que ha contado es eso. La descripción física del desconocido es escueta, complexión delgada, cabello canoso y poco abundante. Por cargo con entrada, así un poco mayor, de unos 50 o 50 y tantos años. Los supuestos intentos de secuestro ocurrieron en la Plaza de la Reconciliación y en el Parque de la Carpa, muy cerca de un centro escolar del barrio. Testigos que no han querido hablar ante nuestra cámara afirman que el hombre se acerca discretamente a los menores y les propone pasear. No perder de vista a los niños ni un segundo es hoy máxima prioridad en Can Serra. ¿Los vecinos cómo están? Hombre, están alborotados, porque ahora ya no te fías de dejar el crío solo. Muchísimo miedo, mucho, mucho miedo. Además hay un poco de psicosis en el barrio, la verdad es esa. ¿La gente qué está haciendo a partir de la noticia? ¿Está reaccionando de alguna forma? Pues estamos reaccionando, pues todo el mundo comentándolo y bueno, y tratando de no perder de vista a yo y a mi nieta. Si tienes un niño pequeño y te paras solo que estés dos minutos, yo que traigo uno de dos años, solo que te paras en un momento, el crío se te abre y se te escapa, o sea, abre la puerta cualquier y sale el crío. Entonces el crío, corren como, por si hay alguien que ya está pendiente, se coge y se lo lleve. Ayer el último de los Ocupa chilenos que han habitado su piso lo abandonó. Por eso hoy, Carlas, ya con la sentencia de la jueza a su favor, puede entrar otra vez en su piso. Pero no va a ser fácil. Tres cerrajeros empiezan la tarea a base de taladradora. Va a ser un poco complicado. Y tan complicado. Más de 30 periodistas observamos sin apenas espacio cómo los cerrajeros van castigando poco a poco la puerta. Tienen que aplicar la taladradora, pero también utilizar martillo y escalpelo en tres puntos diferentes. Mientras, por si no había testigos suficientes, Carlas se pone a hacer fotos de los destrozos. Falta este uno. En total, los cerrajeros necesitan más de 20 minutos de trabajo que concluyen con varias patadas. La apertura es celebrada hasta por los cerrajeros, pero precisamente en este instante, Carlas ha salido un momento. Carlas, ya han abierto. Voy para allá. Carles llega rápido, se abre paso y posa un instante en la puerta. Después entra seguido de toda la prensa y hace una primera valoración. ¿Cómo la ves, Carlas? Más o menos como estaba, pero así a voz de pronto no sé. ¿Más o menos bien? Más o menos como estaba, más o menos. Lo que ve Carlas, después de dos meses de ocupación, es una casa muy desordenada con toda clase de objetos por el suelo. El recuerdo más evidente que han dejado aquí los ocupantes antiguos de la casa tiene carácter artístico. Es este gran pez dibujado en la pared. Bueno, dibujo un pescadito ahí fuera. Ya lo he visto en la entrada. ¿Eso no te parece mal? Lo quitaré seguro. Te voy a acabar de mirar aquí dentro a ver. Así ha quedado la puerta después de que estos terrajeros consiguieran abrirla. ¿Por qué ha costado tanto? Bueno, porque tenía un par de cerrojos muy buenos y bien puestos. Puestos no originalmente en esa puerta, sino después. Claro, luego los han cambiado, le han puesto unos nuevos y eso ha debido a que no teníamos la llave. Había que forzarla, romperla, lo que fuera. Carlas, ¿alguna vez habías tenido tanta gente en casa? Diría que no. No, diría que no. Además de los platos sucios, también han dejado la nevera con varios alimentos. ¿Y qué vas a hacer con la puerta ahora? O sea, ahora te toca poner otra puerta nueva, ¿no? Claro, me imagino que sí. ¿Llamar a otro cerrarjero ahora? Porque claro, no te vas a ir de aquí hoy otra vez sin que esté una puerta asegurada, ¿no? Como mínimo vas a poner dos o tres cerros más y dejaremos la puerta que hay ahora de momento. Ya sabes exactamente cómo está el piso. Este es el salón, ¿cómo lo ves? Bueno, la verdad es que lo veo mucho mejor de lo que me había esperado inicialmente, porque con amistades también todo el mundo me había dicho que seguramente me lo encontraría muy destrozado y, bueno, afortunadamente, pues veo que está bastante bien, bastante bien, la verdad. Ese es uno de los cuartos principales, con un colchón que tampoco es tuyo. No, no, ni el colchón, ni las mesillas, ni ninguno de los enseres que se ven ahí dentro, pues es mío. Lo que dudo es, me imagino que la estufa es quizá lo único que sí que sería mío. Y este es otro de los salones principales que aquí sí que te han dejado un cartelito como de recuerdo, ¿no? Este que está justo junto a nosotros y que es de la isla de Pascua. Parece como si se hubieran marchado a prisa y corriendo. Muy rápido, ¿verdad? Esa es la impresión que tengo. De todos modos, los vecinos nos habían dicho que vinieron con una furgoneta y que fueron sacando camas, dijeron también una nevera, que vaciaron el piso prácticamente, pero veo que aún así hay muchísimas cosas todavía dentro. Los ocupas y van saltando de finca en finca a través de este patio, de esta reja que se ve aquí. Aquí sí que hay bártulos, ¿eh? Todavía. Pues sí, todo esto habrá, evidentemente, pues que tirarlo todo y, bueno, hacer una limpieza. Esto también cuando haga la reforma, pues también lo voy a arreglar. Y sí, sí, hay que hacer una limpieza de todo y tirarlo todo. Ahora Carla ya puede vivir aquí. Ha conseguido el desalojo en tiempo récord, aunque esta no es la única casa de su propiedad. ¿Es verdad que toda la finca es de tu familia? Sí, esto nos viene de herencia, que es lo que siempre he dicho, y sí, sí que es cierto. Lo que pasa es que lo tienes alquilado. Los tienes todos alquilados. Están todos los pisos absolutamente alquilados. A partir de hoy podrá vigilar desde muy cerca a todos sus inquilinos. La pesadilla para Carles se ha acabado, pero ahora les hablamos de otras familias que también ocupan unas casas, grandes mansiones que están a un paso de los rascacielos que todos conocemos de Benidorm. Auténticas mansiones en pleno Benidorm, casas dignas de Falcon Crest. Son unas 50 en el barrio de Armanello. Algunas tienen un terreno tan extenso que pueden dejar que los caballos galopen en su parcela. Pero sorprendentemente se han convertido en casas ocupadas. Sus dueños las empezaron a abandonar, coincidiendo con la noticia de que por aquí se ampliaría Benidorm hacia el norte. A tan solo 500 metros de la playa. ¿Se imaginan ustedes tener un chalet como este en pleno Benidorm? Bueno, pues de eso ha disfrutado una familia los dos últimos años como ocupas. ¿Cuando llegasteis la encontrasteis vacía? Sí, había un otro ocupa adentro. Se fueron y lo pasamos nosotros. Sabes que os tenéis que ir de aquí, ¿no? Sí. ¿Por qué habéis hablado alguna vez con el dueño de esta casa? Con el dueño, con Raquel, con la asistía social. Y la policía lo ha dicho muchas veces, que esto era... Y la gente que lo sabe, que... Toda la gente de por aquí sabía que esto se lo iban a llevar. La luz vosotros la cogéis de la calle, claro. Sí. Bueno, yo no la he cogido de ningún lado. Yo cuando entré aquí estaba... No estaba había luz y había agua. La mujer accede a enseñarnos la casa. Dentro encontramos lo que es una tónica general en el barrio. Los niños no están escolarizados. Eso sí, se han aprendido bien la lección. ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿Y por qué no estás en el cole hoy? Porque me levanté y me duele la barriga. ¿Cuántos años tienes? Tres. Tres añitos tienes. ¿Y aquí dormís vosotras dos? Sí. ¿Ese es vuestro cuarto? Un comedor de unos 25 metros cuadrados. Una cocina amplia. Una cocina estupenda, grande. Claro. Una abuela. Y la bonita. ¿Y por qué vinisteis hasta Benidorm, desde Albacete? Por el trabajo. Porque reparamos sillas y ahí en Albacete no... Lo que nosotros nos dedicamos no hay. La presidencia sucia no tiene que dar algo a nosotros. Ya. Tenéis una televisión tela marinera, ¿eh? Como para verla bien, ¿eh? Una plasma. Esto, 42 pulgadas. ¿A dónde os vais a ir vosotros después de aquí? En la caravana no es que la caravana que tengo ahí. Pues es mía. Ahí me voy a meter. Con las dos chiquillas y la barriga. En la caravana también tendrán que encontrar hueco para el televisor y el DVD de las niñas. En otro de los chalets ocupados viven Benito y Paqui. Llegaron aquí enganchados a la cocaína y a la heroína. Bueno, esto es el salón. ¿El salón? Esto es el salón, ¿no? Y todo esto, pues, realmente, pues, un coño de... Era basura. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se ha quemado algo alguna vez? No, es lo que esto... Esto lo he hecho yo nuevo. Porque es de una chimenea entera. Entonces yo la he tapeado y eso estaba anteriormente, claro. Como no sabemos cuándo nos vamos a ir y cuándo nos echan, porque nos echarán ya mismo de aquí. ¿Aquí tienen el cuarto de baño? Esto es... Hay humedad, ¿eh, aquí? Sí, porque esto era un galinero. Esto también es un patio. Esto, por lo visto, era un galinero. ¿Cómo se lo encontró usted cuando llegó?